Este conversatorio del día de hoy lo hacemos en la sede del Club Unión, que hemos dicho que es un lugar histórico de Antioquia. Por eso nos llena de emoción cuando estamos aquí. Detrás tenemos la historia en la biblioteca más hermosa que tiene Medellín. Tenemos hoy, para nuestros seguidores en el mundo, para los seguidores del canal CNC, un invitado que nos va a hablar de un tema específico, importante y de trascendencia en la vida económica y social de Antioquia. Gustavo Alberto Escobar Pérez, economista y especialista en finanzas. Ha tenido un recorrido histórico en el mundo del cooperativismo, más que todo en la parte financiera. Fue vicepresidente de banco cuando estaba en los bancos, nos contará la historia. Le damos bienvenida entonces a este programa. Doctor, adelante. Gracias Antonio, te agradezco la invitación a Pensamiento al Aire y le doy mi cordial saludo a todos nuestros socios que nos están escuchando en este momento. Muy bien. Gustavo, el tema del cooperativismo, para mí, para mí, es la fuente grande que tiene un país para desarrollarse económicamente, para construir un país. En Colombia, ha tenido un desarrollo de muchos años, pero no trasciende más allá. Yo no sé si es por falta de comunicación o que impide que el cooperativismo dé el paso que falta. Mira Antonio, a mí me parece que la forma cooperativa, la forma solidaria de crear empresas, es una forma diferente a la que tradicionalmente entendemos en nuestra economía. ¿Cómo es la forma tradicional de hacer empresas? Un inversionista tiene una idea de negocios, la plasma en una empresa, invierte un dinero y empieza a producir unas utilidades o unas ganancias y al mismo tiempo producir bienes o servicios. En el cooperativismo no funcionan exactamente así las cosas. En el cooperativismo se da la idea de que son muchos pequeños capitales, o sea, no hay un inversionista, sino que son muchos pequeños capitales los que unen sus esfuerzos. Muchas pequeñas personas que aportan sus pequeños capitales, que unen sus esfuerzos para obtener un servicio o bienes a través de una empresa de propiedad colectiva. ¿Qué es lo que ocurre? Porque ocurre que frecuentemente, o sea, ocurre que en la empresa privada los accionistas o inversionistas destinan parte de las utilidades en su beneficio particular y otra parte de crecimiento de la empresa. En el sector cooperativo esa distribución de las utilidades que aquí se llaman excedentes no ha sido tan clara. Entonces nos hemos dedicado muchas veces casi que a mal distribuir los excedentes que se producen en las empresas. En parte hay que distribuirlos para hacer crecer la empresa. Y la diferencia sustancial con la empresa de inversionistas privados es que aquí no se distribuyen los excedentes para un beneficio particular e individual de cada quien, sino para generar una serie de servicios y beneficios que eleven la calidad de vida de toda la comunidad. Pero ha sido tal el influjo de la forma capitalista, es decir, basada en el capital de creación de empresas que nos ha sido muy difícil transmitirle a la gente que es válido hacer su esfuerzo y poner su pequeño capital no solamente para su beneficio particular, sino para el beneficio de toda la comunidad. Así que yo comparto contigo, Antonio, el que, claro, aquí en Colombia sería muy importante que todos hiciéramos esfuerzos para que de manera colectiva, grupal, fuéramos capaces de solucionar las grandes necesidades que tenemos. Yo no sé si ha habido también una desviación, yo creo que sí particularmente. A veces pensamos que la solidaridad es algo asistencialista, es decir, oiga, yo soy una persona muy pobre, necesito que me ayuden. Yo pienso que la solidaridad no es esa. La solidaridad es, mire, yo tengo mi capacidad de poner mis competencias, incluso mis recursos en beneficio de toda una comunidad y yo beneficiarme a la par del beneficio de cada uno de los miembros de la comunidad. Ese es el primer punto. Ahora bien, ¿por qué se ha desarrollado el cooperativismo muy hacia el sector financiero? Pues esa fue la tendencia de crecimiento inicial que se dio y no hemos podido dar el paso a otras… A la producción. Exacto, a la producción o a la distribución de productos a través del consumo. Gustavo, cuando hablas del tema que nos metimos en el cooperativismo al capital, tenemos una historia, la de la crisis de la banca, del cooperativismo, año 1998, 99 y 2000. ¿Qué pasó ahí? Que se crearon bancos y faltó algo más, ¿no? Bueno. Si puedes contar esa historia. Entonces te cuento pues la historia con mi versión. Ah, no, claro. Claro. Mira, en el año 1988 se surgió una ley, la ley 79, que es una ley marco del sector solidario en Colombia. E impulsó enormemente la creación de cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, que son tres formas de empresas solidarias que existen en Colombia. Esa ley impulsó enormemente el desarrollo de las cooperativas. Y en la primera década, en la primera parte de la década de los 90, crecieron enormemente cooperativas en el sector financiero. A mi modo de ver, lamentablemente, no creció tanto, no creció tanto el desarrollo técnico como el desarrollo en captación y colocación de créditos. Así que teníamos unas empresas cooperativas muy grandes con una capacidad tecnológica verdaderamente pequeña. Se crearon tres bancos cooperativos y los tres empezaron a desarrollar su actividad con muy buen éxito. ¿Qué fueron? Uconal, Comdesarrollo y Banco, el Banco Cooperativo. Cuando se vino una crisis en todo el sector financiero, que es que no solamente fue en el sector cooperativo. ¿Lo impactó? Claro. E impactó de manera más grave a quienes más débiles eran, que entre otras cosas eran las entidades que tenían menos desarrollo tecnológico y tal vez un menor desarrollo financiero. Ese fue el sector de las cooperativas financieras y el sector de los bancos cooperativos. vamos para un corte y continuamos con esta historia del cooperativismo en Colombia. ¡Electrópita! ¡Latinos en la casa! Doctor Gustavo, terminando con el tema de la crisis financiera y bancaria del cooperativismo. Ahí se generó como una sensación de inseguridad frente al concepto del cooperativismo. Ya se ha ido superando. Sí, creo que tienes razón en eso. Mira, cuando ahorradores pierden la confianza, recuperar esa confianza es muy difícil. Yo creo que la pérdida de la confianza en todas las actividades de la vida de uno es uno de los problemas más complicados que uno debe resolver. Si te pierden la confianza, volverla a ganar es muy difícil. Entonces, ¿qué pasó en la crisis? De todo el sector financiero. Pero con todo respeto, los medios de comunicación se la cargaron fundamentalmente a las cooperativas. Claro que ahí también hubo problemas y crisis. Es muy sencillo. Se perdió muchísimo dinero. Por decir cualquier cosa, el capital social que habían acumulado las entidades cooperativas se redujo a la mitad. Y eso implicó que muchos ahorradores, especialmente pequeños ahorradores, perdieran ahorros. Eso es una pérdida de confianza que muy difícilmente se recupera. Entonces, el Gobierno Nacional emitió la Ley 454, donde reglamentó plenamente el funcionamiento del sector financiero de la economía solidaria. Creó la Superintendencia de Economía Solidaria, el Fondo de Garantías y se trazaron las decisiones fundamentales para recuperar la confianza. Todo el cooperativismo colombiano y el antioqueño ha venido a partir de ese momento volviendo a recuperar la confianza del público. Y hoy esas cooperativas financieras y el nuevo Banco Cooperativo, que es el Banco CoopCentral, tienen un desarrollo sólido, seguro y se compite con servicio al sector financiero tradicional. Hoy en día estamos en crecimientos superiores incluso a los del sector financiero. Bueno, pues me gusta oírlo porque yo soy un defensor acérrimo del cooperativismo, soy cooperativista desde hace 15 años y me siento orgulloso de serlo. Y cuando usted bien explica toda esa evolución, pues creo que a nuestra audiencia en el mundo y en el CNC les va a gustar y van a generar confianza y van a recurrir a las cooperativas tanto de ahorro y crédito como a las financieras. No obstante, ese panorama tan bonito, vemos que hay algunos sectores del cooperativismo que han tenido un tipo de crisis. Hay una entidad que los antioqueños han querido, que es la cooperativa Consumo, de la cual usted ha sido designado agente especial por la superintendencia de solidaridad. No liquidador, sino agente especial. Porque espero que usted nos cuente cuál es la salida que tiene Consumo y cuáles son las perspectivas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, esa pregunta te la agradezco enormemente. Sí, desde el mes de enero la superintendencia me designó como agente especial de cooperativa de consumo. ¿Qué significa eso? Pues soy ahora el representante legal y tengo la misión de recuperar a la cooperativa de consumo. ¿Qué es la cooperativa de consumo? Es una entidad emblemática en Antioquia. Hoy en día tiene más de 100 mil asociados, personas de todas las clases sociales que se afiliaron a consumo para mercar en su cooperativa, en su empresa de consumo. Lamentablemente, pues a pesar de que todos los antioqueños hemos querido durante mucho tiempo cooperativa de consumo, esta empresa no estaba exenta de poder entrar en una situación de crisis. A mi modo de ver, se trazó un plan estratégico que rompió con la trayectoria que traía Consumo desde su inicio. Consumo es una empresa que tiene más de 50 años de existencia, tiene más de 55 años de existencia. Y lamentablemente se tomaron decisiones que llevaron a orientar el capital de trabajo a crecimiento de una serie de almacenes, en vez de orientar el capital de trabajo a tener un surtido que le garantizara el servicio. Es decir, Consumo durante mucho tiempo creció en el número de almacenes con base en los excedentes que estaba generando la cooperativa. Pero un nuevo plan estratégico hizo crecer a la cooperativa de consumo con base en endeudamiento externo. Llegó un momento en que eso generó situaciones internas difíciles, especialmente en el campo de la liquidez. Consumo se quedó sin liquidez y entró en una crisis que se reflejó en la cesación de pagos. Entiendo que en su momento, en el año 2015 que fue intervenida, el monto de endeudamiento era 18 mil millones de pesos, un problema de liquidez gravísimo y un tema administrativo complejo de dificultades. ¿Ese panorama es cierto? Sí, es cierto. Yo creo que las obligaciones eran bastante más de los 18 mil millones de pesos, pero dejémoslo en esos términos. Ocurre en las empresas lo que ocurre en, voy a poner un ejemplo, en los matrimonios. El amor se acaba y la convivencia se acaba cuando hay una quiebra. Eso es algo real. Eso pasa en la vida real. Y claro, cuando empezó la crisis en cooperativa de consumo, empezaron también dificultades de gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Conflictos internamente en los organismos de dirección. Yo te echo la culpa, tú me echas la culpa, en vez de intentar sacar a la cooperativa adelante. Hoy la cooperativa de consumo tiene unos activos cercanos a los 60 mil millones de pesos, representados fundamentalmente en cinco locales muy buenos de su propiedad y tiene obligaciones por valor de 9 mil 600 millones de pesos. Claramente una entidad que tiene activos por valor de 60 mil millones de pesos y debe 9 mil millones de pesos, no es una entidad para liquidar, es una entidad para recuperar. Muy bien. En esos activos se desarrolla hoy la actividad de venta de sus productos. Sí. Yo pienso que también es muy importante explicar este punto. Cuando las empresas tienen dificultades para salir adelante, es perfectamente válido realizar alianzas. Entonces Consumo realizó una alianza. Esa alianza estaba destinada a que hubiera una empresa que hacía sus compras, las compras de productos. Se llama Merke Paisa. Consumo le debe un gran agradecimiento a Merke Paisa. Merke Paisa se acometió la aventura de surtir los almacenes, de administrar la operación de los almacenes de consumo en el momento de la crisis. Hoy estamos y se hizo pues un convenio a través de un contrato de colaboración empresarial para salir adelante. Hoy estamos incluso reajustando ese convenio para darle posibilidad de un mayor desarrollo. Ok. Sobre eso tengo algunas inquietudes que las veremos a continuación. Erick Escobar. Luis Miguel Fuentes. Íntimo. Memoria de 8 gigas. Video más audio. Íntimo. Siente el vallenato. Cúmpralo ya. Disponible en plataformas digitales. Discos Fuentes. Esta alianza con Merke Paisa hay que entenderla claramente. ¿Van a jugar a participación de utilidades o cuál es la idea? Sí. Inicialmente el contrato concebía el que Merke Paisa hacía la operación de consumo y dentro de esa operación de consumo le garantizaba unos ingresos al consumo básico durante todo el tiempo y ellos hacían la operación con el personal de consumo. Ese es el choque de unas culturas completamente diferentes. Aquí no estamos hablando de una mejor cultura que otra, no estamos hablando de dos culturas que chocan porque son diferentes, porque son desarrollos empresariales diferentes. Ahora queremos hacer una cosa distinta. Que no haya garantizados de nada, sino que hagamos una operación conjunta en la que consumo opere sus puntos de venta y Merke Paisa haga las compras y coloque el desarrollo en lo que verdaderamente ha sido importante y le ha dado su gran capacidad de expansión de manera que tengamos una empresa, ¿cierto? Que perfectamente podamos estar pensando en obtener unas utilidades que sean para consumo y para Merke Paisa. Es decir, que sea un negocio que como decimos aquí en Antioquia, sea un gana-gana para todos. Gustavo, yo pienso que en el consumo en la cooperativa hubo una falla, digamos, estructural desde la concepción de los afiliados. Y es que el afiliado paga una sola vez, no haya pagado su afiliación de 12.500 pesos, entonces ya es afiliado a consumo. Y nunca más volvió a hacer aporte social. Y lo que fortalece el cooperativismo es si hubieran mantenido ese aporte social. Hoy no tendría ningún problema el consumo, si los aportes hubieran mantenido y crecido. Me encanta ese tema, Antonio, porque hay que hacer claridad. Mira, la dinámica de una cooperativa de consumo es distinta a la dinámica de una cooperativa de crédito o de ahorro y crédito. En la de ahorro y crédito, el capital social se conforma de dos maneras. Mediante el aporte mensual como tú estás diciendo y con la capitalización de parte de los excedentes. También en las cooperativas de consumo es así, pero la dinámica es diferente. Los asociados al consumo hicimos un aporte inicial, pero hicimos el compromiso de mercar en consumo y consumo. Esos excedentes los convirtió en capital social, capital institucional, de propiedad de toda la comunidad. Pero yo estoy de acuerdo contigo, se nos fue la mano. Hicimos una capitalización inicial de 10, 12, 15, 16 mil pesos y nunca más volvimos a capitalizar. Entonces hoy consumo tiene un patrimonio que ha constituido así. Mil millones de pesos que aportamos los asociados y 50 mil millones de pesos que construimos los asociados mercando a consumo. Creo que hoy, para salir de esta situación de dificultad, mira que ya no la estoy llamando crisis, sino dificultad, necesitamos hacer las dos cosas. Uno. Por eso usted es agente especial. Exacto. Por eso no soy liquidador. Es correcto. Soy el agente especial. Sí. Entre otras cosas te agradezco que no me hubieras dicho liquidador porque me hubieras hecho enojar inmediatamente. No, soy un agente especial para recuperar a consumo. Esa es nuestra misión. Y los asociados tenemos dos cosas que tenemos que hacer. Perdónenme la expresión tan simple. Una, yo los invito a que volvamos a mercar en consumo. Van a encontrar buenos precios y buen surtido. Y vamos a encontrar promociones especiales muchos días, muchos días para los asociados. Y lo segundo, de alguna manera tenemos que pensar que hay que hacer un pequeño esfuerzo para capitalizar nuestra empresa, nuestra empresa, la empresa de todos los 100 mil asociados que somos. Yo soy asociado a consumo desde hace muchos años. Hombre, es que si hicieran un aporte una vez al año de otros 15 mil pesos, únicamente al año de aporte social, el panorama de ustedes cambiaría sustancialmente. El panorama de nosotros, Antonio, porque entiendo que también eres asociado a consumo. Es cierto. Yo no puedo, mi señora. Ok, listo. Sí, sí. En este momento estamos invitando a los asociados a que volvamos a hacer ese aporte. Mira que ya se volvió en el sector privado incluso aceptado comercialmente en que para ir a consumir o a comprar en algunas tiendas hay que hacer una cuota anual de afiliación. Pues aquí lo que queremos es que todos los asociados volvamos a capitalizar nuestra cooperativa. Eso no va a ser para sacarlo afuera. No, no. Ese recurso es para darle nueva vida. ¿Y mejores precios? Una vida mucho más dinámica, con mejores precios, con mejor surtido a todos nuestros puntos de venta. ¿Cuántos almacenes van a quedar? Nosotros en este momento tenemos ocho, ocho puntos de venta. ¿Dónde están? Están ubicados de la siguiente manera. Tenemos cinco puntos nuestros propios que son La América, Belén, Pedregal, Envigado y Río Negro. Esos son los locales nuestros propios. Hay dos que tenemos arrendados que son a través del leasing inmobiliario que son terracina y colores. Y tenemos un punto de venta que es un local arrendado, ¿cierto? En San Joaquín. Y otro local arrendado en La Floresta. Esos son nuestros puntos de venta. Vendieron el de los balsos, vendieron el de todo ese problema que se hizo en la 33, que fueron todas causas del problema de liquidez, ¿no? Y se están concentrando. Entonces yo le pregunto a usted como agente especial, ¿me puede decir y decirle la opinión si se salva consumo o no se salva consumo? Pues claro que se salva consumo. Claro que se salva consumo. Y este es el mensaje fundamental que yo le quiero dar a toda tu audiencia, Antonio, del pensamiento al aire. Claro que sí. Claro que sí. Pero también quiero dejar un mensaje muy claro. Ni este agente especial, ni cualquier agente especial solo lo logra hacer. Tenemos que hacer un verdadero equipo para sacar adelante al consumo. Es que esta es una empresa de una comunidad. Tenemos que hacer un esfuerzo todo. El primer esfuerzo, si es que lo puedo llamar así, es que volvamos a mercar en consumo. Yo le garantizo que usted hará un ahorro importante comprando en consumo. Y segundo, vamos a hacer el pequeño aporte. Pero que consumo se va a salvar es que consumo está en dificultades, pero no está en crisis. Y tenemos un equipo de trabajadores, de empleados y tenemos un aliado comprometido con sacar adelante al consumo. Y yo sí le garantizo a usted, Antonio, y a todos los que nos están escuchando, que haremos nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante al consumo. Hay que evitar que haya tanto cambio de la agente especial. Entonces, que le den continuidad a usted en su tarea, que la está haciendo muy bien. Y que fortalezcamos el cooperativismo en Colombia. Fuente de creación de riqueza para el país. Yo al principio pensé que la tarea como agente especial iba a ser corta. Pero creo que me he ido entusiasmando y enamorando de esta tarea. Y pues hombre, creo que con la superintendencia tenemos una relación muy cordial, pero muy estricta. Y creo que podemos, con el apoyo de la superintendencia, de los aliados, de los asociados, de los amigos como tú, Antonio, y todas las personas que nos están escuchando, podemos hacer de cooperativa de consumo una cooperativa que verdaderamente le solucione al público la necesidad de comprar con buenos precios, con buenos productos y en buenos sitios. Espero que cuando tengamos resuelto el tema, usted vuelva al pensamiento al aire. Me encantaría, Antonio, me encantaría, con el mayor de los gustos. Por ello, el pensamiento al aire te da las gracias, hombre Gustavo. Gracias, Antonio. Muy amable por tu invitación y espero haber clarificado en parte, por lo menos, que la situación de consumo puede ser una situación de dificultad más, no de crisis. Y que entre todos, sacaremos adelante a consumo. ¡Gracias!